Un día como hoy, 20 de enero, pero del año 1775, en la región de Lyon, Francia, nace André-Marie Ampère. Ampère fue considerado un niño prodigio. De hecho, la primera vez que pisó una escuela fue como profesor, nunca fue como alumno. Fue apodado el Newton de la electricidad por James Clark Maxwell. Apodo que le venía bastante bien. ¿Y por qué le venía bastante bien? Porque sus aportes fueron fundamentales dentro del área del electromagnetismo. Palabra que al día de hoy utilizamos de corrido, pero que en la antigüedad estaba completamente separada. La relación no llegaría hasta el año 1820, año fundamental en la vía de Ampère. Porque ese año asistió a una réplica del experimento del gran científico danés Hans Christian Ersten, que utilizó una pila de volta y una brújula para encontrar una extraña relación entre la electricidad y el magnetismo. Este experimento cambiaría la vida de Ampère y lo vamos a ver a continuación. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Una pila AA, cable de cobre o una brújula. Lo primero que vamos a hacer es doblar el cable de esta forma, para que nos quede una línea recta y un lugar en donde podamos poner nuestra pila. Ponemos nuestra brújula sobre la mesa y esperamos a que apunte al norte. Una vez esté alineada, vamos a disponer nuestro cable, la parte que estaba recta, justo sobre la aguja de nuestra brújula. Una vez que tengamos todo instalado, vamos a conectar la pila y vamos a dejar pasar corriente a través de nuestro cable conductor. Y vamos a observar qué es lo que ocurre con la aguja de la brújula. Vamos a repetir el experimento, pero esta vez vamos a dar vuelta la pila y vamos a volver a conectar. Quiero que observen qué pasa con la aguja de la brújula. ¿Qué es lo que ocurrió en el experimento? Cada vez que hacíamos pasar una corriente eléctrica, generábamos un campo magnético que era capaz de mover la aguja de la brújula. Y es importante el sentido en el cual se mueve la corriente. Por eso, cuando dábamos vuelta la pila, la corriente ahora iba para el otro lado, o para arriba o para abajo. Ampere dedujo que a nivel de electrones existían pequeñas corrientes eléctricas dentro de los imanes. Y estas corrientes, al estar ordenadas, generaban el efecto de estos materiales magnéticos. André María Ampere fue el primero en distinguir los conceptos de voltaje y corriente. Y gracias a la unificación del electromagnetismo, fue capaz de inventar el primer telégrafo eléctrico. Y en el año 1881, el Congreso de Electricidad rindió un homenaje a este gran científico. Y bautizó como Ampere a la unidad de medida para la corriente eléctrica. Unidad que utilizamos hasta el día de hoy en el sistema internacional. Los experimentos de Ampere sentaron las bases para la construcción de elementos tan importantes en nuestra vida como lo son... ...los motores eléctricos. ¡Chao! ¡Chao!